...y que juegan que no te dé con la letra, soy la bájula... ¡No tengo! ¡No tengo por eso! ¡Aleón! ¡Aleón! ¡Yo lo llevo en el corazón, chuta! ¡Aleón! ¡Yo lo llevo en el corazón, chuta! Porque la vuelta va a dar, no te dé con la letra, soy la bájula... ¡Aleón! ¡Yo lo llevo en el corazón, chuta! ¡Aleón! ¡Yo lo llevo en el corazón, chuta! Porque la vuelta va a dar, no te dé con la letra, soy la bájula... ¡Aleón! ¡Yo lo llevo en el corazón, chuta! ¡Aleón! ¡Yo lo llevo en el corazón, chuta! Porque la vuelta va a dar, no te dé con la letra, soy la bájula... ¡Aleón! ¡Aleón! ¡Yo lo llevo en el corazón, chuta! ¡Aleón! ¡Yo lo llevo en el corazón, chuta! Porque la vuelta va a parar, yo no te dejo la venta, soy la bajosol. Al león yo lo llevo en el corazón, al león yo lo llevo en el corazón. Porque la vuelta va a parar, yo no te dejo la venta, soy la bajosol. Al león yo lo llevo en el corazón.